Voy a mantener tus manos entre las mías, voy a sentir que puedo volver a amar. Hoy voy a empezar a vivir de tu erguero, a dejar atrás lo que me hace más. Voy a mantener viva la esperanza, aunque a veces quede la oscuridad. Porque sé que así como todo cambia, que la bien suerte se va a cambiar. Y voy a seguir, a donde hay un fin, porque tengo sueños de transitar. Voy a celebrar que sigo vivo, que hay un amigo que te acompañará. Que la vida es hoy, que es el momento, porque de nuevo puedo empezar. Y voy a buscar, hasta alcanzar yo, para dar paso la felicidad. Y voy a buscar, hasta alcanzar yo. Y voy a enfrentar a la adversidad, porque sé que no todo está perdido. Siempre quedan fuerzas para luchar. Y voy a trabajar, hasta alcanzar yo. Y voy a seguir, a donde hay un fin, porque tengo sueños de transitar. Y voy a celebrar que sigo vivo, que hay un amigo que te acompañará. Que la vida es hoy, que es el momento, porque de nuevo puedo empezar. Y voy a buscar hasta el cansancio, a cada paso la felicidad. Voy a celebrar que sigo vivo, que hay un amigo que me acompañará. Que la vida es hoy, que es el momento, porque de nuevo puedo empezar. Y voy a buscar hasta el cansancio, a cada paso la felicidad.